Que yo recibí, estoy en falta todavía, pero con los víveres ya cumplimos. Gracias a Dios, gracias a todo el territorio nacional, con todo el apoyo que me hicieron, con buena fe, que tenga corazón la gente, que me apoyan con su mano, con su plata. Estamos en gran falta de cumplir el pagamento todavía por los víveres, pero estamos luchando, estamos luchando. Gracias a Dios, que ya recibí una llamada, donde yo dejé mi número, por favor, que me avisan si por ahí hay alguna novedad. Esta mañana me llamaron y me dijeron, en tal lugar puedo venir acá yo, más una persona sola, para buscar a mi hijo. Estaba en una casa, en una cama, estaba durmiendo ahí. Llegó anoche, que se tranquilicen un poco. Y solamente yo y más una persona podía retirar, hasta punto. ¿Qué hora fue eso? Si viene más otra gente ahí, entonces en el momento le va a matar. Si yo quiero a mi hijo vivo, que atienda entre dos, solo. Y fuimos entre dos, callados, a buscarle y le trajimos en casa. Gracias, sí, aproximadamente a las seis de la mañana, me recibí la llamada. Gracias a todo el territorio nacional que está de acuerdo a nosotros. ¿Él está bien? ¿No está golpeado? No está golpeado. Está bien, así de caminando está bien, pero de la salud creo que está bien, pero su ánimo está todo bajo, bajo, bajo. Vamos a tener un reposo sí o sí, para que él pueda recuperar un poco. Psicológicamente. Psicológicamente. David, ¿chajo con él algo? ¿Él le pidió algo más? ¿Algún mensaje? ¿Algún panfleto? ¿Le dejó un escrito para entregar otra vez? ¿Algo más? No, nada. ¿Está contento? Está contento. Caminó, se le llevó a una casa particular, se le hizo dormir y ahí te fuiste a buscarle? Así es. ¿Y anoche ya llegó a la casa? Así es. ¿Y esta mañana a las seis fueron a buscarle? ¿Anoche usted no durmió casi nada? No. Estoy esperando la llamada toda la noche. ¿Feliz ahora con tu hijo ya en tu casa? Así es. ¿Se fue a ver a sus hijos y eso ya está todo acá? ¿Los hijos de...? ¿Tu hijo ya está acá contigo? ¿Los hijos de Peter están acá? Están acá. ¿Entonces ya le dieron a su papá? Así es. Gracias, don David. Muchas fuerzas, don David. Dale, gracias.